Buenas noches amigos y amigas suscriptores del canal Toque de Esperanza Hoy nos encontramos con una visita muy especial que es Don Domingo García Dominguito, mucho gusto Pues decirles a los suscriptores que Dominguito va a cita a Gracias Lempira Dominguito va a cita a Gracias Lempira Y pues comentarles a los suscriptores que mi mamá venía de la iglesia cuando se lo encontró en el parque Aunque Dominguito me había dicho que iba a venir a quedarse aquí, en la casa Y eso fue en el día, y resulta que ahorita de noche, nada de Dominguito, pues dije yo ¿Será que voy a quedar en algún otro lugar? Y dice mi mamá que ella lo vio ahí en el parque Entonces, Dominguito, ¿qué fue lo que usted le dijo a ella? Sí Cuando ella le preguntó que dónde se iba a quedar usted Aquí en el parque, ¿por qué Dominguito? Que no, ella estaba bien desesperada Pues Dominguito, ¿verdad? Y le dijo a ella que se iba a quedar ahí, a dormir en la banca del parque Esperando a que se hiciera de madrugada para la hora de salir al bus Porque él estuvo ahí todo el día Todo el día Esperando Esperando el bus El bus, ¿verdad? Uno que pasa en la mediodía y no pasó No pasó Y Dominguito, yo le preguntaba a él que si él ya había cenado, me dijo que todo el día lo había comido Nadie Unos dos tortillas, nadie grande comió Sí, entonces, pues verdad, nosotros motivar a Dominguito Que en primer lugar, estaba diciendo ya a él Que la fe la ponga en Dios, ¿verdad? Porque Dios es en primer lugar, ¿verdad? Después, él provee también En los médicos, la atención hacia usted, ¿verdad? Sí Entonces, Dominguito, yo quería preguntarle a usted Que cuánto más o menos lleva usted de dinero la cita Porque Dominguito está viajando cada quince a Gracián en Piraterapia Sí, aquí solo llevo quinientos pesos Prácticamente solo lleva para el pasaje de la ida y la avenida, prácticamente Y unos dos churros por ahí No más ¿Y cómo ha hecho Domingo? Vendí una gallina, fui ajustando el pasaje también Sí Dominguito y siempre, ¿verdad? Tienes el problema en la mano Siempre Siempre Está bien, dormida ¿Cómo está? No lo puede mover solo Nada, ella solo no lo puede mover, pero levanta Se mueve sola ¿Usted siente que no ha mejorado con las terapias? Nada, yo pecho está muy sola En la parte Sí, izquierda Sí, izquierda Sí, izquierda Sí, ahí es la mano izquierda Un solo, este dedito, sí me duele No lo he asegurado Un solo, este dedito y yo 장ó de jerarcar Sí, como estoy直ado No lo pulle pub con las escondidas Y yo trabajado cómo No trabajar ... nada Que vale, porque es de izquierda, ¿verdad? Sí, es de izquierda Sí, de izquierda Y me iba aanu Y me bajé para allá al hospitalito. No, casi no voy de bruce. Don Domingo, ¿y usted dónde se queda ahí en Gracias? Ahí en la casa oeste. ¿En la casa? Ahí en el hospital? Del hospital. Sí, allí me quedo. ¿Y cuánto le cobran ahí? Ahí bolita, ahí no me cobro, me miran las cintas cien de la mano. ¿De veras, pucha? Qué bueno. Solo, no tengo que comprar la comida. Y dije, ¿cómo? Dije que aguanta. Puedes ir a borrar, decían. Sí. Aguántale, no, no comer. Difícil, madre. Me ha dicho usted que había puesto bien mal esos días. No, hombre. Sentí que me iba a quedar tan solo. Usted siente como una angustia. Viera un desatino, una depresión, bien horrible. Él se siente pésimo como está. Ajá. Ajá. No se pone. Qué fuerte. Se pone bien. No será el corazón que está produciendo. Algelado. Dime un segundo que me haga un examen de corazón. Ajá. Pues caro. Es caro. Claro. Se vale como cuatro mil pesos. Su parte salga. A ver qué. Qué es. Qué es. Qué es que está pasando. Y bueno, yo aquí quiero enseñarle, verdad, a los suscriptores del canal Toque de Esperanza. Que efectivamente, verdad, Dominguito, él sí tiene una cita, verdad, en el Crile, se llama Crile, gracias Lempira, verdad, es donde van a terapias. Y decirles a los suscriptores del canal Toque de Esperanza que él va cada quince días. Miren, si vemos todas estas citas que están aquí, han sido del año dos mil veintidós, verdad, entonces, imagínense que esta es desde mayo para acá, miren. Tenemos ahí el veintidós de, vamos a empezar desde julio, trece de julio, el catorce, son dos días. Y tenemos la otra que es el veintisiete y veintiocho de julio, verdad. Entonces, pues sí, efectivamente, y esta que Dominguito no fue la del siete, pero dice que él llamó para decir que no iba a poder ir, sino que hasta mañana, verdad. Entonces, aquí mostramos, verdad, este, y también Dominguito nos comentaba que perdió una cita en el hospital, verdad. Sí. Aquí le estoy viendo a él, también el cartón de, de las citas del hospital, que estaba para el siete de septiembre, Dominguito, eso sí, prácticamente creo que la perdió, verdad. Sí. O habría que ir a, tiene que ir a hablar al hospital, me imagino. Sí, voy a ir a hablar, a ver, para que me den otra cita. Para que le cambien, sí. Sí. Sí, sí. Me cambié en otra cita. Ya es por el doido. Sí, sí. Es ese hongo que me está jodiendo. ¿Hongo le dieron que era? Ojo. Es que me está atendiendo el doctor polaco. ¿Y medicamentos le han dado? Sí, me fui a sacar otro día y me dieron para los meses. ¿Y cómo ha sentido usted? Yo, sí, sentí que, por medio, calmar, dolor, etcétera. Por dentro. Pero la alcance tiene que me estoy llagando por dentro. ¿Por dentro? Sí. Siento la alcance, este, el cordón. Pero una, dos, si te vengo. Qué triste. Sí. Pero yo le digo a usted que usted ponga la fe en aquel de arriba. Sí. Sí. Y no permitirme un inguito en ningún momento que la depresión caiga en usted. Sí, porque eso sí. Es angustia que usted siente. No, hombre. Y ese día que me incomodé, si gritaba lo loco. Ya no aguantaba el pecho. Ya no aguantaba el pecho. Pero los vecinos corrieron a su llame, pues, ya. Y si no, sabe. Ahí me conté y me iba a perder. Pero, acuérdame, pues, acuérdame. ¿Qué sentiste? Yo sentí que me iba a quedar yo solo. No he ganado fuego. Ya con que tal ya sentí que un poquito ya como desahogar, la situación. Pues no, Dominguito. Dice Dominguito que más bien él hasta las ganas de seguir quebrando semillas de cinturón se le han quitado, ¿verdad? A raíz de lo que él ha tenido, ¿verdad? Es una gran prueba que él está pasando ahorita. Dominguito, pues decirle, ¿verdad? Que él nos dice que le tocó vender algunas gallinas, también le tocó vender jabón para poder reunir el dinero para la cita que tiene mañana. Y también, ¿verdad? Que triste también regresar de la cita y tener que reunir el dinero para la siguiente cita. Pues yo le digo a Dominguito, ¿verdad? Que trate de practicar esas terapias que le dan allá en su casa. Sí. Dominguito, ¿usted qué ha sentido ahorita con este canal Toque de Esperanza que lo ha apoyado a usted? Ya me siento alegre, sí, porque me han llevado las cositas para comer y ahorita ya quedó seco. Y con el dinero que le dimos la vez pasada, lo ocupó para ir a la cita, ¿verdad? Sí, a la cita me hice como unas dos veces. ¿Con ese dinero? Con ese dinero. Sí, porque Dominguito, ¿verdad? Como el cariño le decimos, él trató de ahorrar el dinero lo más que pudo, a veces sin comer, con tal de que le ajustara. Pero en esta ocasión, Dominguito, le tenemos una buena noticia. Sí. Pantera Quintanilla, ella lo está viendo ahorita, ¿verdad? Ella, pues, le ha tomado mucho aprecio a usted, ¿verdad? Igual, ella es una persona muy social, caracterizada por eso, ¿verdad? Y es una gran persona que forma parte del canal Toque de Esperanza y dijo, no, yo quiero apoyar el caso de Dominguito. Solo, mire cómo es Dios, cómo abre puertas, ¿verdad? Cómo abre puertas para que usted tenga esa oportunidad de ir allá. Entonces, como Dominguito lleva una parte de dinero, en esta ocasión, gracias a Pantera Quintanilla, le vamos a hacer entrega a Dominguito de 600 lempiras. Y, pues, nos dijo Pantera Quintanilla, que para que Dominguito, cuando venga de gracias, no se vaya a ir a dormir al parque, ¿verdad? Dijo, no, el resto se lo van a dar en provisión y que tiene que pasar por aquí, por mi casa, ¿verdad? Entonces, va a pasar por aquí para entregarle, ¿verdad?, en provisión la siguiente parte del dinero, Dominguito, ¿verdad? Entonces, yo sé que usted es una persona muy luchadora, ¿verdad?, que ha tratado, pues, de sacar a su familia adelante y ahorita, pues, lastimosamente este problema que tiene usted en su mano ha sido como un obstáculo para continuar ese proceso que usted tiene, ¿verdad?, de sacar adelante, pues, a su esposa, su nieta. Entonces, Dominguito, aquí le hago entrega de 600 lempiras y va a pasar a regreso, ¿verdad? Sí, voy a pasar. Sí. Entonces, Pantera Quintanilla, gracias al canal Toque de Esperanza, ella lo está viendo. ¿Qué le quiere decir usted a Pantera Quintanilla? Sí, ahí que Dios me la bendiga por la ayuda que me está haciendo, sí. Saber que sin, eh, sin la ayuda de ella, ¿verdad?, no le hubiera gustado ese dinero, Dominguito. No le hubiera gustado, me acabo, me está comiendo. Ajá. Sí. Sí, entonces, pues, muy agradecido, ¿verdad?, con Pantera Quintanilla por todo este apoyo que le está dando a Dominguito, nos sentimos muy contentos, contentos, por eso, ¿verdad? Ahorita, pues, decirles a las suscriptoras que ya son aquí, a esta hora, a las, casi a las diez de la noche, casi a las diez de la noche, entonces, yo creo que usted quiere decirle unas palabras ahorita a Pantera Quintanilla, ¿verdad?, entonces, ahorita, ella lo está viendo, entonces, usted exprese con ella, dándole esas palabras de agradecimiento, ¿verdad?, porque, ha sido un apoyo grande, eh, esta ayuda que ella le ha dado. Sí, a mí. Dígale ahí. A mí, gracias por, por la ayuda, la comida, la piso para viajar también, ahí que Dios va a recibir la bendición. Porque me siento bien. No puedo trabajar con esta manera de dolor. Es triste la vida de Dios. Pero usted siempre tiene que mostrar el epositivismo, don Domingo. La vida a veces nos pone pruebas. Si. Pone esta garganta, siento mejor fuera. Estoy bien. ¿Qué siente usted? Como fuera, estoy enllagándome por tanto. No. Un dolor agudo. Pero el doctor no le ha dicho nada. No, tal mañana voy a ir al hospital a ver qué me dice. Si, porque la cita la perdí. Si, la perdí a ver cómo me dice. Si. Bueno, entonces, Domingo. Así que ya sabe, verdad, que tiene que pasar por aquí. Si. Porque no queremos que se nos vaya a ir a dormir allá del parque. Porque él ya pensaba dormir, verdad. Entonces. Entonces. No voy a sentar. Si. Entonces, decirles también a los suscriptores, verdad, que por ahí le dimos lo que es una galleta así, unos jugos a dominguito. Para que, eh, mañana, pues él, eso pues sea como su desayuno, verdad. Porque una, gracias, eh, de aquí de Candelaria sale a las cuatro de la mañana y a, ya, gracias, va llegando a las nueve casi prácticamente. Como ahorita está, como está el tiempo, verdad. Sí. Entonces, ya a las ocho de la mañana, pues da un poquito de hambre. Entonces, ya eso pues algo le va a ligar a usted. Sí. Sí. Ya. Ya va, pero comiendo poquita. Sí. Entonces, pues mañana, el día que usted venga, porque Dominguito está dos días, gracias. Sí, dos días. Entonces, pues lo esperamos aquí, Dominguito. Vaya. Sí. Sí. Entonces, gracias nuevamente, verdad, Pantera Quintanilla, por brindar esta ayuda a este señor. Eh, estamos pues muy agradecidos con ella. Sí. Dominguito, ¿cuántos años tiene usted? Tengo cincuenta y dos. Cincuenta y dos años, verdad. Sí, cincuenta y dos. Sí, ¿ya está joven? Sí, estamos viejitos. Sí. Sí. Bueno, amigos, gracias, verdad, y es un placer, pues, volverles a ver. Gracias. Gracias. Gracias.